Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro nuevo video de Familia Turca Perú. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a otro nuevo gran blog. Quiero agradecer a Dios por un día más de vida y a todos ustedes por su gran apoyo y cariño. Que Dios me los bendiga infinitamente. Bueno amigos, les voy a contar porque está un poco distanciada. Sí, ustedes van a darme la razón porque ustedes ya saben, ya no. En algunos videos atrás, ustedes saben de que yo les comenté que estoy en esta gran sorpresa para un turco y una peruana. Y esto fue, ayer fue la reunión. Hubieron unos inconvenientes, siempre hay en esas cosas, pero se pudo solucionar. Y como yo soy una mujer que tengo un gran defecto, que me gusta la perfección, pero ese es mi gran error, mi gran defecto. Y gracias a Dios que estoy bajando eso. Es bueno también buscar, no buscar la perfección, pero es bueno ver los detalles. Traté de hacerlo mejor cada día, pero nunca vamos a llegar a la perfección porque a veces uno tiene una caída y nos duele mucho. Porque nos da impotencia no poder realizar las cosas que uno piensa y quiere. Pero bueno, en el caso de la reunión, en el caso de la reunión lo pudimos realizar y salió muy bonito, fue muy emocionante. El chico lloró, el chico entró en un ataque de nervios, le temblaron las manos, no sabía dónde porque estaba muy, muy, muy nervioso. Y después nos relató el chico de que pues no generalizó, pero que en todo su tiempo de él, nos habló de él, la experiencia de él, que nunca nadie le había realizado esta sorpresa a él. La torta le encantó. Esta fue la torta, miren, miren, esta fue la torta. Linda la torta. Yo le dije al señor, y también le fui sincera a mi amiguita, le dije, ¿sabes qué? Le digo, tú, el peluquero parece agárgame. ¿Dónde están los pitufos? Le dije yo al señor, nos reíamos. La chica también pensaba lo mismo, pero me dijo, no quería decirte nada porque no voy a hacer que lo tomes a mal, ¿no? Le digo, tú tienes que expresarte, libertad de expresión, por favor. Entonces, lo tratábamos de cuidar en la caja, le hicieron una caja especialmente para él, con una abertura porque el peluquero me estaba un poquito alto y él estaba observando lo más mínimo de que todo salga bien. Yo soy así. Pues jamás pensé organizar una ficha así sea más sencilla, lo que se pueda hacer. Pero acá, pues, en realidad, las mujeres turcas no generalizó. Yo hablo en base del chico que nos informó de que él nunca había pasado por esto. Y su familia, pues, tampoco en realidad le habían hecho esto. Lo pasan, no en todas las familias, ahora sí se celebran en algunas familias, pero de que él, pues, no, era un día normal, común y corriente. Y se notaba enamorado. Nos comenzó a hablar de ella, de una manera de que sus ojos brillaban. Me pude percatar que es un hombre muy reservado, que... muy tímido al mismo tiempo, pero me gustó. Así que yo les voy a mostrar, ya no les voy a decir nada más. Y les voy a mostrar algunos videos del proceso, todo, que... Con tanto calor, acá seguimos con calor, pero bueno, estoy con las ventanas abiertas, todas las ventanas, las puertas, todo, y así hace calor, pero bueno, un duchazo nos pasa. Así que yo les voy a compartir todo lo que hemos realizado. Y, este... También que me fui a recoger las vajillas que me habían pedido, porque me han pedido tres vajillas, dos paquetes para Estados Unidos y un paquete también para Estados Unidos. Me han pedido lanas para Estados Unidos y así seguimos trabajando, amiguita. Y agradecer todo a Dios y a todos ustedes por confiar en mí, porque de la manera que yo trabajo, pues todos, todos trabajan a su modo, ¿no? Saben cómo lo hacen, que esto es lo otro, pero a mí me gusta trabajar de la manera de que como si yo estuviese, como si fuera para mí. Entonces, este... Trato de hacer lo más bonito, que se puente y que la persona se sienta feliz. Bueno. Pero también me divierto porque he estado con mis hijitos, bueno, ¿no? Y también la recompensa, pues, en el carrito que hemos paseado, que me ha ayudado, Nicolás, que es un mate de risa. Bueno, en algunas ocasiones, pues, mi esposo podrá apoyarme. Bueno, esta semana que viene, trabajar de noche y compartimos más. Y salgo más. Y también me acompaña a hacer mis compras. Pero dos semanas que trabaja de día, pues, lamentablemente, no me puede apoyar. Pero, en una parte estoy agradecida. ¿Por qué? Porque aprendo. Les cuento. Yo salgo de mi casa lunes, miércoles y viernes, de dos de la tarde, y regreso a mi casa a las ocho. Me encuentro ahí con mi esposo. Perdón. Me encuentro a las nueve de la noche en Cherikistuk, porque yo salgo de sus clases de Nicolás de fútbol. Estoy llegando, por lo menos, al Cherikistuk 8.45. Ahí tengo que bajarme yo sí o sí para irme directo a mi casa. Y mi esposo tiene que bajar ahí, ahí, a las ocho y cuarenta y cinco. Ocho y cuarenta y cinco está llegando ahí. Entonces, los lunes, miércoles y viernes nos encontramos. Y nos vamos juntos. Así que esta semana que viene voy a hacer videos con él. Me va a apoyar. Uy, tengo que... Gracias a Dios que tengo que... Que esta semana que viene trabaja de noche porque tengo que cargar, ¿no? Peso es bastante. Son tres vajillas, más lanas, más zapatos y un juego más que me han pedido de vajilla. Entonces, lo que quiero hacer esta semana es aprovechar porque pesa mucho. Como les digo, nuestra manera de trabajar de mi esposo, de nosotros, es un equipo. Aquí no va, no se dice... Aquí no... No hay competencia de quien gana más o quien gana menos. No. Toda nuestra platita, pues, lo guardamos. Yo tengo mi tarjeta, lo guardamos. Y también, pues, guardo la plata de que él me da, ¿no? Porque él me dice, tú sabes organizar. Entonces, y estamos felices y agradecidos, ¿no? Y bueno, ¿qué más puedo decir? Cuídense mucho. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir mi canal, así que les voy a mostrar mi videíto. Nos estamos viendo. Bye, bye. No, 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 no Los dejo de grabar y después continúo Hola amigos, como pueden ver, acá estoy, me ven sudando Ay, no lo puedo creer, estoy sudadita Miren, les cuento, aquí estoy con mis taquitos Les cuento que tuve como ponerme mi vestido negro ¿Por qué? Porque vino Andrés, ya se imaginan quién El que viene cada mes Y este, me pinté los labios Como tengo un poco labios carnosos Bueno, nada, estamos yendo Estamos esperando el taxi, pero el taxi no viene Y tenemos que estar a las 9 Lo bueno que queda acá cerca, pero igual, caminando Así que nada, tengo que llegar a secarme todo este rostro mojado Por el calor, les cuento como nos va Pues vamos, ahí está mi esposo llevando la torta Cambiadito, eh Así que, pueden creerlo que estamos para aquí, para allá Estamos sudando, porque esto, el planeta está caluroso Así que, vamos a ver cómo nos va Es aquí Aquí estamos, aquí llegamos Llegamos, aquí les muestro Aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos ¡Gracias! 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 y 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 sonríe 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 no problem dile no le gusta algo en comodidad no sé ahora ah y y y y ahí está la señora muy buena la señora que me ayudaron hola le voy a dar un pedazo de torta mire mire aquí están sirviendo todo las ensaladas así que vamos a ver cómo nos va a hacer bueno vamos a apartar vamos a partir la pastita y la pena pobre y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mueve tus hombros, Nur. Mueve tus hombros, Elif.